Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantarle y adorarle y puedo testificar que Él me salvó. Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantarle y adorarle y puedo testificar que Él me salvó, solamente en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo. Tr качеos imperio en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Cristo, y en Cristo. Él te orará, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder. Él te orará, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Y si nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti, aunque su rostro no se ve, pero sabemos que estás aquí. Y si nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti, aunque su rostro no se ve, pero sabemos que estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder. Él te orará, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder. Él te orará, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuanto el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros alaban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Cuanto el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que a los muros hace hablar? ¿Quién es ese que a los muros hace hablar? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? ¿Quién es ese que a los sordos va a su oír? No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con mi espada, no es con mi ejército Vas con su santo espíritu No es con mi espada, no es con mi ejército Vas con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Como las que haces tú No es con mi espada, no es con mi ejército Vas con su santo espíritu No es con mi espada, no es con mi ejército Más con su santo espíritu Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Y estas almas se salvarán Más con su santo espíritu Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Él me salvó y me libertó Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús, Él me salvó y me libertó Mira lo que hizo mi Jesús, el enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya venció en la cruz, el enemigo ya vencido está Y vendrá el enemigo como río 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 Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. No temas tierra, no temas, no temas, alégrate, gozate, gozate. No temas tierra, no temas, no temas, alégrate, gozate, gozate. No temas tierra, no temas, no temas, alégrate, gozate, gozate. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. El día ya viene, el día ya viene, el día ya viene, el día ya viene ya. No temas tierra, no temas, alégrate, gozate, gozate, gozate. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. No temas pueblo, no temas, no temas, alégrate, gozate, gozate, gozate. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Porque Jehová hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas hará el Señor. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. ¡Aleluya! Cristo Jesús es la fuerza de la iglesia, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesucristo mi fuerza será, Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. No seré avergonzado jamás, no seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. No seré avergonzado jamás, no seré avergonzado jamás, no seré avergonzado jamás. El que pelea por mí es Jehová, el que pelea por mí es Jehová. El que pelea por mí es Jehová. No seré avergonzado jamás, no seré avergonzado jamás, no seré avergonzado jamás. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. Aunque el diablo se levante, Jesucristo mi fuerza será, Cristo el Señor es mi fuerza. Cristo el Señor es mi fuerza, aunque el diablo se levante, Jesucristo mi fuerza será. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. No seré avergonzado jamás, no seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. El que pelea por mí es Jehová, el que pelea por mí es Jehová. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. Aunque el diablo se levante, Jesucristo mi fuerza será. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza. Aunque el diablo se levante, Jesucristo mi fuerza será. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Porque estamos solos, amados hermanos. Porque no estamos solos, aleluya. Porque el Señor está conmigo, aleluya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!